Hoy nos visita el MDZ TV ¿Qué tal? Estamos con Pablo Agüero que ha venido a presentar su película Eva no duerme protagonizada por Gael García Bernal y Manol Arias, Denis Lavand, Daniel Fanego y todo un elenco de bestias y la película ya ha tenido paso por festivales como el de Toronto, San Sebastián estuvo en una muestra en Roma y recientemente en el festival de Mar del Plata ¿Cómo va Pablo? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo surge la idea de trabajar un relato alrededor del tránsito tenebroso del cadáver de Eva desde su muerte en el 52 hasta el regreso de sus restos al país en el 74? Bueno, pienso que una historia sí es una tentación, es la gran historia, el gran misterio de la historia argentina es la historia más delirante, más cautivante y también tan cargada de emoción, de discusión política posible pero sobre todo es un thriller de la Guerra Fría posible y de múltiples versiones también, en donde no hay un territorio del todo certero más allá de algunos hechos Eso es lo que hizo interesante también todo el trabajo de investigación que cuanto más avanzaba en la investigación más me enteraba de mi propia ignorancia pero también de la imposibilidad de probar lo que fuera de la multiplicidad de versiones completamente contradictorias o con contradicciones internas La película supone un riesgo, ¿no? Ya desde un punto de partida de girar, más allá de que es un personaje mítico, místico de girar sobre un cadáver y obviamente el legado, ¿no? ¿Cómo concebiste esa construcción? Sí, pienso que cuando me embarco en una película y cada vez más tengo que sentir que hay un desafío nuevo, algo inédito en cierto sentido y así en plena moda de los biopics era ser el primer necropic Claro Bueno, ahora voy a contar la vida Es como el anti-biopic Exactamente En muchos sentidos la película El biopic que pretende estar contándonos la realidad objetiva que es una especie de reconstitución periodística Esta película es lo contrario Está basada en hechos reales, pero es un viaje y tiene una protagonista que está muerta que es un desafío muy particular A ese punto justamente quería ir En todos estos últimos años se han estrenado muchísimas películas sobre vidas basadas en hechos reales y todo lo demás y tu película opta por un tono de trance entre hipnótico, pesadillesco con cierta impronta teatral también pero que atrapa al público desde el primer minuto cosa que no es habitual en una película en que las escenas están resueltas mayormente en un espacio cada escena con dos o tres personajes que se relacionan ¿Cómo fuiste armando un poco toda esta concepción narrativa y también visual? Al principio había pensado en hacer una película mucho más clásica tipo El Padrino luego me di cuenta, no tenía desde ya al final del camino no tenía ni los medios económicos para hacerlo o si lo hacía lo hubiese podido hacer pero hubiese quedado algo muy amplio y de mala calidad en cierto sentido y decidí concentrar todos los esfuerzos en pocas escenas muy muy potentes hipnóticas justamente, largos planos secuencias, situaciones que nos vayan atrapando ¿Dónde filmaste? Era una estrategia estética y económica y organizativa al mismo tiempo yo decidí no moverme no mover nunca al equipo técnico entonces dije, bueno, yo puedo filmar esta película en 20 días lo cual es un delirio, una película histórica con casting internacional, con gente que viene de varios lados del mundo que se toma un avión por una semana para filmar filmarla en un mismo lugar yo dije, lo puedo hacer en 20 días si construimos todos los decorados adentro de una fábrica que alquilamos, abandonada y toda la película sucede ahí adentro en realidad todo es un universo creado por nosotros mismos ¿Y en qué ciudad está esa fábrica, ese lugar? Buenos Aires En Buenos Aires Bueno, hablábamos un poco del desplazamiento de toda esta gente es la primera vez que trabajas con un elencaso así no sé, Gael García Bernal, Fanego, Denis Lavant, Immanuel Arias ¿Cómo fue esa experiencia de todo ese encuentro con esos referentes tan fuertes? La película es muy diversa al mismo tiempo son capítulos, los personajes ni siquiera se encuentran organizativamente es un quilombo gigantesco por la disponibilidad de esa gente, de cada uno entonces tuve que implementar métodos de trabajo muy diferentes con cada uno con Gael venía de hace tiempo, dos, tres años hablando de este personaje discutiendo cómo representar a esta clase de dictador atroz pensando vamos a hacer una especie de Drácula no, finalmente quisimos hacer un verdadero dandy jugar con el doble sentido de Gael García Bernal como chico simpático y lindo y como eran tipos como Macera que eran una especie de Landis y eso lo íbamos construyendo con reuniones cada vez que teníamos tiempo nos cruzábamos en algún país ambos viajando nos tomábamos un café y discutíamos con cada uno era un método diferente con Immanuel Arias hay un libro escrito por el mal salvador Deva Perón lo conseguí, se lo mandé nos hablábamos por Skype nunca nos habíamos visto eso era todo por Skype con el francés lo vi un poco en Francia porque trabajó en una adaptación radial que se hizo de la película en francés y luego yo estaba en Argentina y él tenía alguien que lo entrenaba fonéticamente al español y me mandaban grabaciones yo les daba indicaciones ya de tipo actoral relacionadas con la dicción con la voz que yo quería todos los actores han señalado el desafío que ha supuesto para ellos cada uno de sus personajes o bueno, un Immanuel Arias que está muy agradecido incluso explícitamente porque viene a hacer mucha tele últimamente comedias o algo así en España y bueno, y para Daniel Avanto esta situación de hablar encarar su personaje en castellano desde la fonética también ha sido como un desafío un riesgo enorme para él parece importante a mí personalmente ofrecerle al espectador en todos los niveles posibles algo único aunque por ahí no se dé cuenta aunque lo estoy viendo pero que luego se vaya cargado de algo que no puede encontrar en ningún otro lado tanto el desafío de contar una historia cuya protagonista está muerta pero no es una historia fantástica o sea que no es una muerta que habla o muerta que está muerta y todo habla por ella eso desde el lenguaje ya era un desafío y luego para los actores para cada uno de ellos hay un desafío único claro en el caso del francés tiene que hablar español por fonética e improvisar un poco para crear para que las escenas estén vivas sin conocer diálogos alternativos es decir que tiene que estar aferrado a un texto inamovible cuyo significado apenas conoce en el caso de Immanuel que se ha hecho una estrella cada en España se ha hecho más estrella que nunca porque tiene un programa que ven millones de espectadores desde hace 20 años está acostumbrado a la dinámica televisiva de pronto tenía que hacer plana secuencia de 10 minutos entonces tenía un desafío de volver a la esencia de lo que es actuar a él lo puso muy muy nervioso llegó a enfermarse al final físicamente la peli tiene tiene su postura ideológica ¿no? este así todo uno piensa en películas que giran alrededor de este tipo de personajes ¿no? como Evita como Eva Perón y siempre estaría la tentación de caer en una situación un tanto panfletaria ¿no? y no es una película con un con un punto de vista ideológico pero no tiene un discurso concluyente yo creo que es una de las cuestiones fascinantes en la película no tiene una postura partidaria no entra en la discusión del peronismo ni siquiera entra realmente en la discusión del peronismo claro ¿sí? ¿de qué pasa cuando una persona se erige en símbolo de la lucha por justicia social? algunos van a considerar que ella lo hace ilegítimamente otros que ella lo hace legítimamente pero el hecho es que esta persona se muere y la sed de justicia social sigue ahí exactamente y la lucha de clases sigue ahí y es un pan caliente es una papa caliente que quema a todo el mundo es un incendio sí de repente tal vez y a diferencia de otras películas biográficas incluso sobre Eva como la que hizo de Sanzo y todo lo demás justamente me pareció muy interesante que a través de un cuerpo que ya no está ¿no? está toda esta cuestión de simbología de amor odio resistencia división todo ¿no? y la película va siguiendo ese recorrido de una manera muy particular por momentos muy poética y por momentos muy brutal también o sea llama mucho la atención como la película se desenvuelve en tensiones que son como tiene todos estos textos en off que te van metiendo como en cierto trance pero de repente puede llegar un momento de pelea brutal física incluso como la de la escena de Daniel Abando las rupturas de ritmo me parecen interesantes porque tenemos eso del cine de autor en que por ahí algún rasgo común de los autores es tratar de no no entrar en la cosa ya premasticada de Hollywood o de la tele que es estarte cortando todo como si fuera un videoclip en permanencia pero pasa que a veces las películas de autor hacen que caen en un ritmo muy uniforme a mí parecía muy importante crear rupturas de ritmo es decir que no es porque hay una visión muy personal que significa que la película tiene que ser aburrida o monótona claro sino que tiene que haber flashes también de violencia de pasividad de belleza a su vez está la irrupción de imágenes de material documental que es una situación difícil de integrar a un relato que propone justamente una suerte de viaje entre onírico y bueno una elección también de hacer ese viaje onírico era de no integrar las imágenes documentales tiene que ver con esta postura de que la mayoría la gente que trata estos temas dice primero hace propaganda de un partido u otro y segundo dice al espectador o al lector yo te estoy contando la verdad los hechos y la verdad es que nadie lo sabe hay ciertos hechos que sabemos que están ahí el resto son interpretaciones entonces yo quise buscar al mismo tiempo algo que sea eficaz dramáticamente es decir que nos divierta que nos envuelva pero que sea honesto también hice lo contrario de filmar como si fuera documental para que se parezcan a las imágenes documentales no, dije miren esto es documental esto sucedió esto es la realidad y ahora empieza mi interpretación empieza la aventura a la que yo los invito que es mi versión de los hechos claro, claro que no le teme al artificio de hecho la puesta de luz el tratamiento del espacio y todo lo demás y así todo más allá de la ruptura de la aparición de estas imágenes documentales también es como que en ningún momento se pierde ese clima de trance a mí me llamó mucho la atención para mí es muy importante estar como atrapado es como el potencial de una película de terror varias personas escribieron que me gusta esa cosa fascinante del peligro y también sí me permití el artificio que es casi como una insolencia en el cine de autor que se quiere siempre realista y austero sobre todo alrededor de un personaje histórico claro todo lo que se espera de un autor y de alguien que trata algo histórico es una austeridad una realidad y acá yo me permití lo contrario una cosa teatral espectacular por momentos hablabas del cine de terror y sí tiene muchos elementos de iconografía del cine de horror la noche casi permanente en la película lluvia cementerios otra cosa única de esta película hay varias cosas en esta película que tal vez no se hicieron nunca yo no sé si he visto una película con un protagonista muerto que no esté revivido en lo fantástico hay un muerto tal vez que habla una cosa pero en el cine real otra cosa es que no hay tiempo en esta película es decir que no hay día ni noche y uno no me he dado cuenta que los espectadores no lo ven y eso es ideal porque lo viven directamente pero en realidad nunca es de día o de noche porque no hay exterior hay solo un pequeño momento que se ve un amanecer durante un plano secuencia mientras hay un plano muy complejo en que discuten luego se pelean y hay con un desplazamiento de la cámara y al mismo tiempo de agrandados quisimos hacerlo todo en un mismo plano hicimos un amanecer en simultáneo que es artificial igual yo creo que debe tener mucho que ver con la apertura de la película con el personaje de Gael avanzando de noche en un cementerio y uno ya queda tal vez con la sensación de noche eterna o una noche eterna tal vez no es ni día ni noche o es una noche eterna interesante es la primera película tuya que al menos aquí en la Argentina tiene una distribución que se ha visto en los circuitos comerciales y todo lo demás si querés contarnos un poco de esa experiencia es difícil para una película independiente entrar a un circuito comercial y que te traten bien en un circuito comercial y que la cosa funcione ¿cómo ha sido el...? Bueno el punto de vista de reacciones de público y mediáticas fue muy muy bien mucho mejor de lo que yo esperaba tanto medios de orientación ideológica diferentes de gustos diferentes desde La Nación a Clarín Página 12 TN hasta críticos independientes hubo una una producción crítica no solo buena positiva en el juicio sino muy muy cargada gente que ha escrito cosas bueno vos leí una cosa también así como barroca cargada como que se han metido tiene tantos niveles de lectura la película las reacciones son muy intensas y eso me parece lo más fuerte luego es muy difícil estar en el circuito de shopping sin un dinero importante para publicidad si no está sostenido por la Warner casi no hay en realidad películas argentinas que están en ese circuito en general están coproducidas no sé por la Warner por ejemplo de repente te pasa que llegas al circuito y no está el afiche muy a la vista o directamente no está y la gente no sabe o sea la cosa es así cuando vos tenés una gran maquinaria publicitaria la gente afluye en masa en los dos tres primeros días si le gustó sigue yendo aunque un poco menos si no le gustó se cae cuando tenés una película sin maquinaria publicitaria no viene nadie el primer día viene el segundo los otros oyen hablar el tercero viene más es lo que me pasó a mí el primer día había 200 personas el fin de semana había 2000 eso así pero ya es tarde pero ya es tarde porque para un shopping es tarde para una sala independiente no porque significa el boca a boca imagínate pasar de 200 a 2000 que hiciste así pero no no alcanza porque el shopping funciona en los dos o tres primeros días claro y hacen una estimación y si no cumpliste la media ya la película sale del circuito cuando la gente casi ni se enteró o empezó a generarse la situación pero casi que está casi que está bien porque en realidad me parece me fui dando cuenta que el público que va a apreciar la película necesita un tiempo de digestión que va a apreciar estas películas claro hablemos un poquitín de tu vida bueno vos alcanzaste pasaste un poco por aquí por la escuela de cine acá en Mendoza y bueno has recorrido y has andado mucho con cierta base en Francia y tus hijos que están en París y todo lo demás y cómo es el recorrido de llegar hasta allí y de alguna manera más allá de que hoy estás un poquito en cada lugar decidir instalarte allá bueno pienso que mi vida es un exilio permanente y en gran parte por razones económicas idealmente para estudiar cine tienes que poder estar en una capital pagarte una buena universidad yo he estado como sobreviviendo me ha hecho viajar el hecho de es largo el camino muy largo yo llegué a filmar un largometraje acá en 35 milímetros con una cámara robada a la universidad del cine traída en colectivo con película vencida con chicos que pusieron muy buena voluntad de acá me acuerdo la revelación vino yo estaba con era el momento de Mundo Grúa de la revelación del cine independiente sin dinero y filmé eso luego devolví la cámara robada ahorré plata para pagarme el colectivo para ir a Buenos Aires mirá los medios con una caja llego en laboratorio les digo no tengo plata para el revelado pero si no se va a perder mi película la revelan igual me dan un cassette y ahí digo ahora como lo edito no tengo isla de edición me quedo en Buenos Aires con 50 pesos que serían capaz 500 de ahora durmiendo en casas de gente buscando trabajo trabajo meses y ahí con la plata que voy pudiendo ahorrar viviendo en una pocilga voy un día al estudio de Pablo Trapero para alquilarle media jornada de edición y tenían un estudio donde hacen el doblaje y ahí digo claro sí la película la habían hecho con no sé 40 mil dólares que es poco pero son 40 mil dólares eran gente que tenía su propio estudio su estudio de grabación su sala de montaje pagaban una universidad que costaba 500 dólares por mes entonces dije claro podés hacer entre comillas sin dinero cuando tenés una situación que te lo permite ahí me cayó la ficha de la desmitificación de la idea del cine independiente en realidad necesitas una base necesitas también saber a dónde vas a dormir esta noche poder pagarte un café para poder reflexionar y hacer un buen guión ahí se tabla la raza y fui a buscar un lugar donde pueda tener esa taza de café claro sin embargo con el paso del tiempo bueno toda esa vos te remontás a Mundo Grúa y todo lo demás hacia fines de los 90 más o menos y en este último tiempo que lo habrás visto con tus viajes de regreso hacia aquí bueno se ha activado mucho el tema producción vía TDA o todos los concursos que hay de series de telefilms en el contacto que has tenido con los chicos en la escuela de cine y de lo que hayas podido ver qué cambios has observado tanto en lo local como en lo nacional con respecto a esa realidad a la que vos te remontás me parece que se democratizó bastante la producción después ese parámetro sigue siendo el mismo si vos estás muy angustiado por tu subsistencia y no tenés un mínimo de estabilidad no podés ni siquiera desarrollar una idea es complejo desarrollar un guión de cine yo ahora cuando desarrollo este guión yo trabajo ocho horas por día escribiendo reescribiendo analizando a veces más las otras dos o tres horas más con mails con comunicaciones y para eso tengo que tener que comer tengo que sentirme más o menos tranquilo todo eso es un capital que es importante para el capital creativo esa situación sigue es un problema más de igualdad social que influye en la producción artística ¿y qué viene ahora? bueno con la película la película va a seguir recorriendo varios festivales ¿en qué lugares va a estar próximamente? Eva Nodur bueno festivales un montón van surgiendo hoy mismo surgió Marrakech que es un festival re importante esta copola de presidente del jurado pero va a Lituania a La Habana que es junto con Mar del Plata los más importantes de América Latina va no me acuerdo Suiza ah lo bueno es que Suiza y otro Amiens en Francia los dos han seleccionado dos películas mías al mismo tiempo tiene muy orgulloso eso así que a esos dos viajo con Eva no duerme Eva no duerme y el documental Madres de los Dioses donde actúa Geraldine Chaplin si 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 que se vio aquí en alguna forma que se vio aquí y luego tras las proyecciones públicas volví a hacer el montaje lo metí lo retoqué ahora tengo una nueva versión y que espero estrenar en Argentina a principios del año que viene muy bien y proyectos futuros por ahora nada estás de lleno todavía con Eva proyectos futuros tengo varios tengo otros que han escrito tengo otros en desarrollo no sé cuál se va a financiar primero pero es cierto que ahora estoy completamente consagrado a Eva tratando de acompañarla de que la vea la mayor cantidad de gente posible y calidad a mí me estoy dando cuenta de la calidad del público viendo las reacciones de la gente que le llega al buen público y una película de esas que no se procesan completamente ahí apenas salís de la puerta del cine sino que claro si hay gente que me ha hablado de toda clase de gente eso es increíble espectadores de la calle hasta actores muy conocidos hasta directores toda clase de gente que me ha hablado mucho de la película de una manera medio bueno muchísimas gracias Pablo gracias a vos es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía cada uno de nosotros puede y debe hacer algo desde cada lugar que ocupamos con vocación trabajo y convicción podemos lograrlo recuperemos la Mendoza de espíritu